Bienvenidos otra vez a A Puerta Cerrada conmigo. Bravo, ya no le tuve que decir a Jorge que aplaudiera, aplaudiera. Muy bien, gracias por estar aquí otra vez. Gracias por ver este canal, programa, lo que sea. Gracias por suscribirse, gracias por escribir, gracias por existir. Gracias. Gracias por ver este canal. Gracias por ver este canal. Yo llegaba a maquillaje y me decían, oye, tus extensiones te las peinamos y yo, no, no traje extensiones. Oye, tus cejas quieres que te las delineamos y yo, no, sí, estoy bien. Oye, sí quieres que te, así todo el tiempo. Yo salía, yo entraba como, ah, mire, qué bonita soy y salía como, no mames, estoy horrible. Entonces, desde ahí dije, ni una más, ni una más vuelvo a dejar que ponte, que te pongan mejor los dientes porque están todos chocos. Ya lo sé, no me importa, que te tatúes las cejas como tienen todas. Yo les dije alguna vez, cuando, cuando sea el futuro y generaciones futuras nos estén estudiando, van a pensar que todas las mujeres teníamos las cejas iguales y algunos gays. Y no es cierto, no todas las cejas eran cuadradas, chavos. Esto, yo creo que yo voy a ser de los pocos seres humanos que todavía va a tener la ceja con la que nació. Y eso que ahorita me la dejé más porque, o sea, bueno, llevo ya años sin hacerme una porque antes era súper delgadita porque eso es lo que estaba en modo. Dije, ¿saben qué? O sea, lo único que sigo haciendo sí es depilarme porque, por mí, o sea, porque no quiero animales. Yo siempre que veía Lost o películas como de gente que se perdía en islas o en algún lugar, yo decía, ¿cómo se ven así las viejas? O sea, yo, si yo estoy 60 días en una isla, me vería de la chingada así de por sí dos días sin bañarme, ya me veo mal. Entonces yo decía, no, yo no quiero ser esa persona. Yo quiero que si yo me pierdo en una isla con gente o que si es el fin del mundo como ahora, que las personas de repente digan al día 25, oye, como que no pareces como al principio. Como que, ¿qué te pasó en la cara, en las cejas, en las pestañas, en el pelo, en las uñas? Por eso estoy mejor así ahorita. Les recomiendo, les recomiendo mejor ser así porque todas las que tenían niñas postices hasta acá, ahorita están como con los dedos hasta acá todos chatos, que esos son sus dedos de verdad. Ámenlos, amen sus cejas de verdad, amen sus dedos de verdad, ámense como están, ¿verdad? Para que cuando sea el fin del mundo sea como, esto es lo que hay, chavos, no pasa nada. Y en las noticias de hoy, el primer ministro de Irlanda decidió donar un día de su semana para ser. Para ser, esto es lo que es ser influencer mamá, ni modo. Un día de la semana para ser doctor, porque él y todas sus familias son doctores, entonces decidió que él quería estar en las trincheras. No podía estar toda la semana, evidentemente, porque pues es el primer ministro, pero una vez a la semana va a ayudar como doctor y lo que va a hacer es contestar el teléfono. Y los papás están felices de haber pagado toda la carrera de medicina para contestar el teléfono. Y lo mejor es que imagínense que hablas para decir tus síntomas, así como, ¿cómo hablan en Irlanda? I've got a fever, Mr. Prime Minister, I've got a fever. Y el primer ministro, pues qué te va a decir, como... Imagínense que eso pasara en México, o sea, que AMLO fuera el que contesta cuando marcas a ver si tienes coronavirus y que le digas, señor presidente, tengo fiebre, tengo tos, seca, tengo dificultad de respirar, y te contesta en 30 minutos, se tarda 30 minutos en contestarte como, primero que nada, gracias, gracias por, por esta llamada, es muy importante para nosotros esta llamada. Creo, Mirinda, con un apellido raro que no voy a decir porque no me lo aprendí, es una triatleta australiana, triatleta profesional, que estaba haciendo un triatlón virtual, que vamos a frenar ahí, ¿cómo chingas hacer un triatlón virtual? O sea, como que corres en tu lugar, te metes a la tina, la bici es tipo de servicio estática, pero, y luego cuando cruzas la meta es como que te avientas a tu sillón, ¿cómo funciona? No sé cómo funciona, pero estaba haciendo un triatlón virtual, y iba muy bien, iba muy bien, y de repente, su esposo se tropieza con el cable, y la descalifica, no mames, chavos, es que no se ayudan, de veras, no se ayudan, aparte Mirinda, se llama Mirinda, o sea, gracias a que no es mexicana, puedes seguir viviendo como persona normal, pero imagínense a su esposo así como, ay Mirinda, discúlpame, discúlpame, es que no lo vi el cable, no lo vi, discúlpame, ay chavos, de veras, espero no se divorcien, de veras, espero no se divorcien. Esta noticia yo sé que es vieja en este mundo, o sea, fue hace dos semanas, y dos semanas ahorita son como 80 años, pero las Kardashian, Kim Kardashian, y ¿cuál era la otra? Se me confunden las Kardashian. A ver, están, Kendall, Khloe, la que no es popular, hombre, a ver, permítanme googlearlo. Lo tengo, Kourtney y Kim Kardashian estaban como medio discutiendo, y de repente, huevos, que se agarran los madrazos, y pues lograron que todo el mundo dejara de hablar del coronavirus por cinco minutos y hablara de ellas, lo cual para mí ahorita es sorprendente que pueda suceder, y además yo vi cómo se estaban peleando y arañando y jalando el pelo y demás. Una sí dio una cachetada duro, y estaba muy preocupada porque tanta cirugía para que te lo arruine tu hermana, está cabrón, ¿verdad? ¿verdad? Ya no voy a hablar de cirugías enfrente de mi hija. Salió un artículo del economista diciendo que los milenios la están pasando mal en esta cuarentena económicamente porque no tienen liquidez, y este, pues es bien difícil tener liquidez cuando no trabajas, ¿verdad? Como que los milenios están así como, ¿cómo? O sea, no entiendo, ¿qué tengo que hacer? O sea, TikTok no apaga. Y aparte, la mitad de esos milenios no tienen ahorros, evidentemente, viven al día porque pues así les enseñaron las redes sociales a vivir, y estoy preocupada, estoy preocupada de que los milenios van a salir de esta sabiendo que tienen que trabajar y se van a deprimir, chavos. Un tigre en un zoológico de Estados Unidos tiene coronavirus y le pegó el coronavirus a otros tigres, y sí, o sea, están estables, pero tienen problemas para respirar y demás y todo eso porque se los pegó un güey que trabajaba ahí, y yo creo que los tigres, es que no les explicaron bien lo de Susana a distancia, no les explicaron, y luego no les pusieron tapabocas, y está bien difícil lavarte las manos como tigre, yo creo que sí te arañas, sobre todo en este movimiento que te dicen que tienes que hacer, yo creo que como tigre está bien difícil, pobrecillos, ¿cómo le van a hacer para enseñarle a los elefantes a lavarse las manos? Y hoy tenemos como invitado a Chicharito, que nos hizo el favor de platicarnos cómo está viviendo el coronavirus, qué piensa, qué va a pasar con el fútbol, cómo está viviendo esta cuarentena con un bebé y uno en camino, así que vayan a verla. Estoy aquí con Chicharito, odio que todo el mundo te diga Chicharito y no te digan por tu nombre, pero te gusta que te digan Chicharito, ¿no? Pues sí, me acostumbré a tener 500 mil apodos desde que estuve chico. Entonces. Mil, 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 la verdad que poca gente me llama con mi nombre, la verdad que solo mi familia lo hacen. Bueno, dime otro apodo que no sea Chicharito de los mil que tienes. Uf, que no sea Chicharito. Chicha, chich. Luego, por ejemplo, como muchos me decían en la secundaria, fíjate, es la primera vez que le voy a contar esto, que me decían chichis muchas veces. ¡Hey, chichis, chichis! Y luego mucha gente me empezó a decir, boobs. ¡Boobs! Sí, sabes que no le puedes decir eso a una comediante. No le puedes decir eso a una comediante porque... Ya sé, ahora agárralo. Ya, vámonos, vámonos, boobs, vámonos con todo, ahora sí. Así, así me decían. Entonces no, no manches, chicha, chich, chicharrón, de todo. Todo. Pues estoy aquí con el chicharrón, alias boobs, alias chich, que nos acompaña hoy para hablar del encierro, que tú estás en Los Ángeles, ¿cierto? Así es. Te has mudado en un año, creo que más que cualquier persona en el mundo ahorita. Sí, no está cabrón. Sí, prácticamente, ¿qué fue? En menos de, ¿sí? Yo creo que, sí, seis meses. Sí, en seis meses, en un lapso de seis meses. Estaba viviendo en Londres, luego me fui a España, a la ciudad de Sevilla, y luego ya me vine para acá a Los Ángeles. Así que en chinga. Y aparte con un niño, imagínate. No, no. O sea, siento que esta cuarentena a ti te está cayendo bien, como que está en tu casa, cosa que no has hecho en muchísimo tiempo. La verdad que sí. Para mí, para Sara y para Noah, por ejemplo, yo creo que esta estabilidad un poco más larga nos viene, ahora sí que chingoncísimo, porque estuvimos moviéndonos muchísimo. Luego también, como lo estábamos hablando hace rato, que por fin tiene nueve, bueno, tiene nueve meses Noah, y por fin ya está empezando a agarrar el ritmo del sueño. También, tú bien lo sabes, tienes ya más experiencia que yo. Les cuesta mucho trabajo, pero también con tanto cambio, todavía lo empeoramos mucho. Entonces, la verdad que sí nos viene muy bien. Y bueno, algo que tenemos en mente, y suena, si quieres, muy mamón, muy romántico, pues lo que hacemos es tratar de disfrutar lo que sea, ¿sabes? Nosotros vemos que este aislamiento, ya sea opcional o obligatorio, ayuda, es colaboración, por más que mucha gente no lo quiera ver. Entonces, pues yo me siento que estoy haciéndolo algo para ayudar a la gente, al mundo, a poder aplanar esa curva y, bueno, para que podamos regresar a la normalidad lo más pronto posible. Claro. Pero aparte siento que tú, en cuarentena, o sea, siento que tú eres un niñote, y eres de los que se esconde atrás del sillón y asusta. Eres ese güey que en cuarentena ya se le ocurrieron 80 cosas, sí. Y fíjate, tengo aquí, mira, soy Géminis, y luego también, bueno, yo hago muchas relaciones con eso. Tengo un tatuaje aquí, dos elefantes, me puse dos elefantes por Géminis, pero me puse un elefante, bueno, como adulto y otro pequeño, como si fuera madre, hijo o padre, hijo. Precisamente por eso tengo un lado infantil, yo creo que un poco, no sé si se tenga que decir más desarrollado o menos oculto, yo creo que es menos oculto, ¿sabes? Como que lo permito más, porque yo creo que la verdad todos tenemos ese lado infantil, ¿sabes? Por eso nos seguimos, por eso la capacidad de asombro, cuando no la perdemos, cuando mucha gente no lo toma todo garantizado, eso para mí también es un lado infantil, entonces yo no tengo ya sea más desarrollado o menos oculto. Ahorita precisamente, fíjate, te podría enseñar, si quieres voltear la cámara, compré como estos monos de colección, compré 18 monos de colección de mi caricatura favorita, de niño, que es la de los caballeros del zodiaco. ¡Ah! Se salió el mono y les vas prendiendo su armadura y todo. ¡Amo a los caballeros del zodiaco! Y aparte, y justo cuando empezó la cuarentena, me aventé la serie donde llega hasta cuando, claro, cuando luchan contra los caballeros dorados, no sé cuántos capítulos sean, pero me la aventé como en una semana, la primera semana, y dije, no mames, a ver si venden a ese tipo, porque había visto, a ver si venden las figuras, y pues las vi en Amazon y a comprar las chingas, todas. Entonces, sí, así soy, asusto a Sara, me escondo, juego con mi niño de maneras, sí, muy infantiles, gateo con él, lo asusto, sí, sí tengo ese lado infantil muy desarrollado. O sea, ¿podemos decir que Sara siente que a veces tiene dos hijos? Sí, completamente, si se lo preguntan, yo creo que sí, la verdad es que sí, pero también, mira algo que tú también me lo mencionaste, la verdad que qué suerte, de que mi círculo cercano, y el que todavía es muchísimo más cercano, como lo es obviamente mi hijo y Sara, tenemos muchas cosas afín y otras cosas que no, obviamente, pero tenemos cosas muy claras de la convivencia, del respeto, de la libertad, y eso ayuda muchísimo a que, por ejemplo, yo pueda estar en mi pedo, y ella también puede estar en su pedo, y eso no significa ni falta de atención, ni falta de amor, al revés, cuando tienes mucha autoestima, bueno, y más que tú, que eres una comediante, y que para mí, una de las muestras de autoestima, y de amor propio muy grandes, es reírse de uno mismo, y reírse de, sí, de los defectos, de nuestra sombra, de todo eso, entonces, fíjate que nos llevamos a toda madre, ¿sabes? Obviamente no es todo color de rosa, habrá momentos en donde yo siempre lo he dicho, que vienen, no sean, no las discusiones, pero vienen como la reafirmación, o la confirmación de los acuerdos, ¿sabes? Yo a eso siempre le llamo como las discusiones, porque el amor siempre está ahí, el amor es una energía, el amor no es, no me besas, no es amor, ¿no? Al revés, amor es dar, amor es una energía, y todo lo demás son los acuerdos, entonces, volviendo a lo de eso, créeme que tenemos una muy buena convivencia, tenemos cosas muy claras, y muy seguido confirmamos los acuerdos pequeños, grandes que tengamos, y también los cambiamos, los que ella sienta que tenga que cambiar, por ejemplo, si hay momentos que estoy mucho tiempo, necesita ayuda en algo, se habla, se platica, si lo acordamos, ayudo en otras cosas, yo, o sea, la verdad que la relación está muy, muy sana en ese aspecto, entonces lo estamos disfrutando. Qué bueno, qué suerte, es lo que yo, yo siempre digo que, cuando te vas a casar, cásate con quien te dé menos hueva pelearte, porque te vas a pelear, entonces, alguien, yo, yo respeto, yo cada que me peleo con mi esposo, lo respeto mucho, porque cuando me da argumentos, y yo ya no puedo ganar esa pelea, porque me dio unos muy buenos argumentos, digo, hijo de la chingada, sí, me ganó, me cae muy bien, es muy, o sea, tú sabes qué tan inteligente es alguien por cómo pelea, entonces, o sea, cómo discute, vaya, entonces eso también para mí ha sido, yo creo, sí, muy importante, es increíble, porque, qué bueno, porque sí, yo también creo que en las, yo por ejemplo, también hasta en eso, por eso te lo decía, yo más que nada, yo le llamo reafirmación de un acuerdo, porque yo trato de no, por ejemplo, cuando Sara no le gusta algo, trato de no quedarme, ni con las formas en lo que dice, ni nada, sino profundizar el por qué lo está diciendo, ¿sabes? Puede ser por algo que ella tenga, o no durmió bien, o el niño pasó algo, que a veces nos damos cuenta, y a veces queremos llevarlo, también yo lo he hecho, entonces, por eso ella y yo, cuando tratamos de estar, es más trabajo, es como un, yo le llamo como un gimnasio emocional, ¿sabes? El estar constantemente viendo, y sintiéndote, y haciendo conciencia, y ahí también para no echarle, pero las culpas al otro, Nadie te va a venir a ser feliz, sino que tú vienes a ser feliz, a crecer, y ya de ahí, obviamente, como tú lo dices, qué suerte el que podamos escoger a gente, y que esa gente nos escoja, para pasar mucho tiempo, y bueno, tener, crecer los dos, ¿no? Porque al fin de cuentas, yo soy un espejo para Sara, y es un espejo para mí, y ya ni se diga cuando tienes hijos, ¿no? Que obviamente, el ejemplo que uno le da, lo que hace, ellos están como una esponja, ¿no? Están obviamente absorbiendo todo. Sí, claro, y no, y en cuarentena, agárrate, hijos, y pareja, y todo al mismo tiempo, y además, a mí me ha pasado, y me pasó justo ayer, que luego te pones más, la ansiedad, el miedo, lo que sea, te hace reaccionar distinto a las cosas, y te puedes pelear más, y, o sea, el chiste es estar consciente de eso, y llegar, o sea, yo me pasó, me peleé con mi esposo, y luego llegué, y le dije, oye, perdón, que te contesté así, o que te dije eso, pero es puro miedo, es pura ansiedad, nada más, o sea, ya no tiene nada que ver contigo, es que el mundo. Y no es ni el problema, no es ni el, sí, exactamente. Sí. Exactamente, sí, pero si yo le digo que esto, esto que está, que nos está, yo lo, yo lo pienso así, lo quiero interpretar así, nos está haciendo regresar a las bases, ¿no? Prácticamente, porque estás encerrado y puedes estar, y también la gente que no tenga una relación, y por ejemplo, se queda a lo mejor encerrado con amigos, o solo, o más solitario, te vas a regresar a las bases, ¿no? A lo sencillo, a lo simple, a la relación, al amor, al ver cómo está tu persona aquí de enfrente, por más que tengamos la tecnología, no nos la vamos a pasar 24-7 en el teléfono, es imposible, entonces, o por más que la gente que lo utiliza, por ejemplo, ahorita que estamos hablando tú y yo, sirve pues para conectar, regresar a las bases, es que nada más amar, escuchar, decir tu opinión, crecer, entonces, sí, la verdad que qué suerte y qué dicha, pero también es algo que, como lo quiero repetir, con mucha autoestima, con mucho amor propio, uno va escogiendo, y por eso te van escogiendo gente que tenga cosas afines, no necesariamente si a mí me gusta el deporte, y a ti te gusta el stand-up, y a lo mejor a ti no te gusta el deporte, y a mí no me gusta el stand-up, no tiene nada que ver, yo creo que las cosas que van afín son más profundas, como el respeto, como el amor, como la tolerancia, entonces, yo creo que toda esta, toda esta encerrona, o todo este aislamiento, lo que viene a ser es, nada más potencializar lo que no querías ver, o lo que estabas tratando de ocultar, ¿sabes? Entonces, si la mayoría de las cosas son buenas, todo va a ser un poco más accesible, y si no, para mucha gente va a ser muy complicado, ¿no? Pero bueno, pero es bonito, porque ahora sí que no tienes de otra más que, o cambiarlo completamente, o crecer, ¿sabes? Sí, cien por ciento, y Sara también es como tú, que se esconde, y te asusta, y tiene también ese niño interior, niña interior. Es lo que te iba a decir, de otra manera, pero sí lo tiene, ¿sabes? Porque si no, yo creo que no nos pudiéramos llevar tan bien, ella también tiene un lado femenino e infantil, todavía más obviamente desarrollado, pero no es, a ver, no es tan juguetona, pero por ejemplo, es muy risueña, es muy como cagada, se ríe casi de todo, entonces pues imagínate, nos compenetramos muy bien, porque yo obviamente haciendo cualquier babosada, ella también se ríe, o lo toma, la mayoría lo toma bien, entonces, pues está toda madre, ¿sabes? Obviamente cuando ya me paso de la línea, obviamente siempre me lo dicen, y es como ya, yo también soy como de, ah cabrón, pues sí está bien, perdón, ¿sabes? Me pasé, o una broma más, o lo que sea, ¿no? Pero sí, la verdad que como te lo digo, la verdad que los dos tenemos muy claros, de que nos amamos, en como, bueno, trato de hacerlo, esto siempre, obviamente con ella tengo más intimidad, y una relación más romántica, pero trato de hacerlo en todas mis relaciones, que es, yo voy a hacerme muy feliz, y luego nos vamos a amar, vamos a convivir, y vamos a crecer, ¿sabes? No es de que yo te vaya a dar felicidad, o que tú me vayas a dar felicidad, te necesito para ser feliz, y mucho menos, entonces, tenemos cosas muy claras, que sí, jugueteamos, y aparte con el niño, como te digo, la verdad es otra dicha, lo estábamos hablando justo hoy, de que qué suerte y qué dicha, estar encerrado con un niño, porque de verdad, no sabes cuánto aprendes, ¿sabes? Cuánto vas aprendiendo, cuánto ves el desarrollo, el crecimiento, cuánto te puede reflejar, no nada más tu hijo, un bebé, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos mucha dicha de todo el día, pues verlo crecer, asombrarse con piedras, con cualquier tontería, y tú lo ves, y luego te lo llevas a ti, dices, mira, él no pide nada, no necesita nada, más que cuando quiere hacer el baño, lo hace, que cuando quiere dormir, te lo pide, que cuando quiere un poquito de atención, o de berrincho, de lo que sea, también te lo pide, o sea, cosas simples y sencillas, entonces estamos disfrutando, como te lo digo, tampoco es fácil, obviamente, y más yo que soy también una persona que me encanta hacer, viajar, convivir, experimentar muchas cosas, tampoco es tan fácil estar en una caja, ¿no? Un poquito, yo no digo encerrado, nada más estoy decidiendo no hacer lo otro, entonces, no es fácil, pero, bueno, yo tengo el poder de decisión y ver, y también de ver el lado bueno a todo. Claro, y ahorita que estabas hablando de moverte, viajar y demás, ¿cómo estás viendo, estás preocupado por el fútbol después de esto? ¿Cuándo crees que se va a retomar todo esto? O sea, yo, ¿qué hago stand-up? No sé, ¿cuándo voy a seguir con la gira? Porque estábamos pensando tal vez julio, pero para como vemos las cosas, pues no, tal vez noviembre, o sea, no sabemos todavía qué va a pasar tú, ¿cómo piensas que va a suceder todo? Mira, es una, es una muy, muy bonita pregunta, porque, y no la estoy respondiendo tan rápido, porque quiero llegar a un, a un término medio, definitivamente, de, de cómo me siento, y de que no se pueda malinterpretar, porque ahorita te lo voy a responder, porque, la verdad que, que, que me doy gracias, y le doy gracias a toda esa gente que ha estado alrededor, en todo mi, en todo, sin mi andar, por, por esta profesión, o por este camino, o por lo que se llama mi trabajo, de que, de que tengo la, bueno, la suerte que me, que me chingué durante mucho tiempo, y me sigo chingando, de que puedo parar algún tiempo, y la verdad, no me preocupo, mi estado de, de vida, no, mi vivir, mi día a día, obviamente, que extraño jugar fútbol, extraño entrenar, pero trato tampoco, de, de no apegarme a eso, y decir, bueno, pues la verdad que no depende de mí, es que no depende de mí, no depende de mí, decir, iniciamos, o jugamos, o entrenamos, sabes, no depende de mí, es lo que trato, es aceptarlo, aceptarlo, claro que me jode a ratos, claro que me despierto, y digo, me encantaría agarrar el coche, irme al, el entrenamiento, y estar ahí, y hacer lo que, de las cosas que más amo, que es jugar fútbol, pero no es tan bien, entonces la verdad que estoy, estoy tranquilo, y luego lo que te llamaba a la otra, que con la responsabilidad que conlleva, también claro que, que un poco, no es que preocupado, ocupado de, de estar atento, y estar informado, de la situación, a ver, a ver cómo se va a dar, a lo mejor, uno, un, un, quite, y que esto dura dos años, no, si quieres toca madera, o la gente que es supersticiosa, lo que sea, pero, uno no sabe, sabes, esta incertidumbre, trato, lo que está en mí, es, en esa incertidumbre, verle el lado más positivo, ¿no? Más allá de que va a dar un golpe económico, más allá de que hay muchas, muchas muertes, y además allá de que hay mucha gente, eh, afectada, que de verdad, les mando toda, mi buena vibra, mi energía, porque es lo que puedo hacer, trato de ayudar, también, fuera de ella, que no quiero ir aquí, ni, ni, como para emocionarme, ni mucho menos, pero ayudar a, a asociaciones, o a gente que pueda ayudar más, o lo que sea, que no quiero andar ahí, pero es, o sea, hacer lo que está en mi trinchera, para, para bueno, llevar una vida muy balanceada, emocionalmente también, entonces, espero que esto, regrese a la normalidad, o hasta que mejore, nuestra realidad, ¿no? Ojalá esto sea algo, para que, toda esa gente, que están, en unos niveles, extremadamente, altos, en todos los sentidos, pues, pueda aprender de esto, ¿no? y a lo mejor, no puede haber tanta desigualdad, en todos los sentidos, en este mundo, no sé, no sé cómo llamarlo, porque también, yo siempre lo he sentido, a veces es increíble, que a mí, por hacer un deporte, me paguen tantísimo, y a gente que ahorita, está tratando de encontrar la cura, contra algo, que está parado al mundo, no gana absolutamente nada, hablando económicamente, de todo el mundo, capitalista, pero, bueno, que, 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 que desafortunado es este mundo, pero bueno, uno trata de hacerlo, lo suyo, tratar de emparejar eso, y que no haya tanta desigualdad, con toda la gente a mi alrededor, y, y sí, obviamente un poco preocupado, pero también estoy, estoy tranquilo, estoy bien, toda mi familia está bien de salud, y estoy tratando de, de hacer lo que está en mi trinchera, para que, para que podamos ayudar, a que esto pueda regresar, a la normalidad, y como te lo digo, y ojalá, o que mejore, toda la realidad de mucha gente. Me está gustando, este chicharito, en cuarentena existencialista, muy, con unos tips, muy, muy buenos, mucha profundidad, muchas gracias, que está pasando aquí, yo creo que, la verdad que es algo que, si, si el fútbol, no, ya nunca más vuelve a existir, por esta pandemia, yo te recomiendo, conferencias, yo, libros, gracias, muchas gracias, la verdad que, sí, mucha gente me lo ha, me lo ha dicho, que me, que me comunico bien, sabes, pero yo creo que lo que me ayuda a comunicarme bien, tienes que tener las cosas muy, más claras, cada vez más claras, como tú lo dices, y, y este es un lado que, que me, no que me gusta, no que escogí, sino que, de verdad, creo en él, creo que, por eso te lo digo, que esta cuarentena, si te fijas, no podemos hacer absolutamente nada, y algo en lo que todos, yo sí creo, que tenemos muy en el fondo, es, es, es el amor, es el amar, semisentimental, si tú quieres, pero, por eso te fijas ahora, que el mundo te dice, no puedes hacer absolutamente nada, de lo físico o material, más allá de, de todo esto, por ejemplo, que estás haciendo tú, que yo también, hasta en las redes sociales, hay alguna manera para, para bueno, entretener a la, a la gente, quieres o no, eh, cuando estamos en ese, eh, estado de ocio, no, que tenemos nada más, ver cosas, por ejemplo, nos gusta ver películas, series, yo que sé, no, ver a la mucha gente que puedes admirar, pero más allá de eso, es eso, yo creo que volver a las bases, y yo creo que una de las bases es, conocerte, ir aquí adentro, explorar todo este universo que está aquí, cada uno, que a veces no los queremos ver, porque a veces es un poco turbio, y no lo queremos aceptar, sabes, no lo queremos aceptar, no lo queremos ver, entonces, sí, muchas gracias por eso, no sé qué vaya a ser de mi vida, después del fútbol, pero, claro, tengo muy en claro de que, de que la va a pasar, la va a pasar muy bien, y lo va a disfrutar. Yo también lo creo mucho, y si un día, un día, quieres hacer stand-up, yo te ayudo. A huevo, no, puedes ser como mi entrenadora. Sí, exactamente. Te haces acá como manager, y como maestra, ¿sabes? De stand-up pones tu pinche clínica o todo, y vámonos. Vámonos, así que tú, mira, en el tintero, déjalo ahí, no sabemos qué va a pasar, pero ese es un plan B. Las puertas abiertas. Así es. Sí, sí, uno nunca sabe. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras, tu buena vibra, que creo que el mundo necesita eso ahorita, y si le puedes dar la vuelta a la cámara, para ver tus monos del caballo, los caballos zodíacos, yo te lo agradezco. Ahí está, mira. Ahí están, eres un nerd. Los caba, soy un nerd en estas cosas, y luego ya, mira, aquí se me cayeron dos, pero ahí están los de oro, y luego mira, aquí voy a armar estos, y llegarán más. Guau, o sea, te interrumpí en jugar con tus caballeros, disculpa. No, 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 aquí lo dejo, esta mesa, esta mesa, como que me pertenece un poco, tenemos ahí otra, pero esta es como la de, tengo ahí enfrente mi consola para jugar videojuegos, y aquí para armar esto, entonces esta mesa aquí lo dejo siempre, como que cuando no lo termino, me voy a dormir, o descanso, o cualquier otra cosa, y lo dejo ahí. No interrumpiste, no te preocupes. Ya quiero ver tu cara, Y gracias a ti también por darme. Ya quiero ver tu cara cuando tu bebé agarre tu primer caballero del Zodíaco, cuando el bebé llegue como, mira papá, y tú así de no, ya quiero, cuando lo traigo y lo ve, lo quiere agarrar, y como que lo quito un poco así como, cachetón, no, esto todavía no. Va a haber peleas. Es un huevo armado, sí. En esa casa va a haber peleas, sí, claro que sí. Va a haber, va a haber discusiones, y aparte, aparte salió Géminis el cabrón también, igual que yo, no, no, va a haber peleas, va a haber conflicto. Pues muchísimas gracias, de verdad, espero, les deseo una muy buena cuarentena, les deseo una muy buena vida después de la cuarentena, y seguramente te entrevistaré dos meses después para ver qué sucedió. Sí, estará chingón también exactamente hablar ya que pare toda esta cuarentena, a ver qué, qué salió, qué sucedió, cómo la pasamos también tú, y que me cuentes un poco, pero ya estaría, será muy chingón, y la verdad que muchas gracias, y también como, bueno, ya te lo había dicho a ti, fuera de caras, pues también lo quiero aprovechar ese tiempo, de que te admiro mucho, y qué chingón de encontrar ese lado sano, humorístico, de uno mismo, no, hay que reírnos, más bien que la que no se lo tome, porque esto es un juego, la vida se toma a veces muchas cosas tan personal, cuando de verdad, ¿qué tiene? No, nadie es perfecto, y ni vamos a hacerlo perfecto, ni mucho menos, hay que reírnos de uno mismo, reírnos de la vida, y así yo creo que la vamos a pasar mejor. 100%, muchísimas gracias, descansen, a ti Sofía, y felicidades por el siguiente bebé. Igual, muchas gracias, me saludas a tu esposo y a tu niño, y cuídate mucho, claro, muchas gracias, bye, bye.